La historia comienza con un chico en silla de ruedas, quien junto a su fiel amigo perro, el muchacho dice que de algún modo debe de llegar a Metrópolis, en ese instante escucha un estruendo en su apartamento, alguien atravesó su techo, la responsable fue Supergirl, quien cayó inconsciente debido a que la atmósfera de la tierra fue impregnada por kriptonita, lo que la debilitó por completo. El niño Michael al ver que la chica está siendo envenenada y lastimada por la kriptonita, decide llevarla al antiguo refugio antiaéreo en el sótano de su edificio y la cubre con mantas de plomo, cara despierta y Michael explica que la trajo a este lugar para que esté a salvo de la radiación, acto seguido le ofrece una botella con agua, cara le dice que por qué no la llevó al hospital, pero Michael dice que los doctores no sabrían cómo reaccionar o ayudar a una mujer como ella. Supergirl luego dice que estuvo ausente de la tierra, se convirtió en una linterna roja, luchó y vio como Superman se convirtió en un monstruo como Doomsday. Michael dice que el ejército estaba desesperado, ya que le lanzaron a Super Doom una bomba de kriptonita para derrotarle, y por esta razón también nos llevó al hospital a Cara, porque el chico temía que experimentasen con ella. Cara le pregunta que por qué no le tiene miedo. Michael le responde que él vio como peleó para salvarlos a todos, y que no es alguien a quien él tenga miedo. Supergirl en ese momento utiliza su visión X y observa la columna dañada del muchacho. Cara pregunta si acaso fue ella quien se lo hizo cuando fue controlada por la linterna roja. Michael dice que no, que fue un accidente de auto en el boulevard de Queens. Michael comienza a coquetear con Supergirl. Esta última dice que pudo convertirse en un monstruo, pero Michael la halaga diciendo que no con ese rostro angelical. Supergirl posteriormente le dice a Michael que debe de retirarse, y le promete al joven que hará lo posible por encontrar a su padre y a su madre, ya que desde que sucedió el ataque en Metrópolis por Super Doom, no ha sabido de ellos. Luego Cara lleva a Michael hacia la superficie, mientras ella utiliza sus poderes debilitados aún para ir hacia el sol y fortalecerse. Después de esto, va en ayuda de los ciudadanos. Durante su cruzada, Supergirl se dice a sí misma que nunca antes conoció a alguien como Michael. Eventualmente, Cara encuentra a los padres de Michael en la destruida estación del metro, y luego va con el chico para avisarle que encontró a sus padres sanos y salvos. Michael dice que esto merece una recompensa, pero Cara responde que le devolvió el favor por ayudarla. Michael impulsivamente besa a Supergirl cuando ésta pregunta si aún seguirían siendo amigos. Cara se sorprende y ella lo besa apasionadamente también. Acto seguido le pregunta al afortunado que si aún quiere continuar besándola, después de que una multitud los observa. Rayos caen del cielo. Estos rayos impactan en Michael de manera letal, que los deja en coma. El responsable de estos ataques era el Cyborg Superman, quien estaba junto a Brainiac.